Y yo para empezar un poco, y saltándome el guión que nos habíamos preparado para esta mesa, a mí me gustaría, después de todo lo que estamos viendo aquí, hoy, de lo que vamos publicando, por ejemplo, nosotros en Hostel Tour, que por cierto no me he presentado, soy Manuel Molina, el director de Hostel Tour, y quería agradecer a Intra también la oportunidad de un año más de participar en esta mesa, quería preguntaros a vosotros, incluso a los que estáis aquí también, si no tenéis la sensación de que en el turismo somos unos grandes incomprendidos o vendemos muy mal lo que estamos haciendo, porque no dejamos de ver en las ponencias anteriores las acciones que se están desarrollando en el sector turístico, y sin embargo, la sensación que hay, el otro día publicamos en Hostel Tour, casi como tenía que pedir disculpas el presidente de Iberia, el presidente de Meliá Hotels, por la… no pedir disculpas exactamente, sino explicar que el sector turístico no es el gran ogro de la contaminación mundial, y se daban cifras, como que, por ejemplo, corrígeme si es así, solo el comercio electrónico es diez veces… ¿no? Bueno, era el 2% la aviación y el 6%… Tres veces el comercio electrónico con respecto a la aviación, cuando realmente la aviación se ve… Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que exista esa imagen en el sector turístico que llega al punto, y luego lo podremos desarrollar un poco más, del flyscam, de ver el turismo como el gran generador de residuos, como ver el turismo como el gran generador de contaminación, cuando realmente no es así, y aparte se están haciendo cosas que no se están haciendo en otras industrias. Entonces, si quieres, Joan Enric, empezamos por allá. Bueno, Manolo, como siempre, haces preguntas fáciles tú, ¿eh? Yo creo que adolecemos de algo, y que lo hemos hablado muchas veces, y vosotros en Hosteltour lo habéis sacado también, y es que el sector adolece de lobby como tal, en el sentido de que nos encontramos siempre y frecuentemente en las discusiones sobre turismo, que la gente habla de turismo y tú dices, esta persona está hablando de turismo, pero realmente está hablando de hotelería, está hablando de hoteles, ¿no? Y confunden, confunden turismo y hoteles. Y eso nos pasa, el otro día estaba yo riñendo un profesor de universidad, le decías que las universidades, él estaba haciendo una exposición, y yo le decía, ¿ves cómo tú mismo estás yendo de turismo a hotelería cuando el sector turístico es muchísimo más amplio, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? No hace falta ahora aquí describirlo. Entonces, como gremio, tenemos varios problemas, ¿no? Para empezar, nosotros mismos, que muchas veces ya tenemos esa disyuntiva, y claro, si hay que meter aquí la gente que tiene souvenirs, la restauración, sin lugar a dudas, ¿no? Las atracciones turísticas, ¿no? El del balón, el de no sé qué, el de no sé cuánto, es decir, muchísima gente que seguramente no tiene ni sentimiento de pertenencia, ¿no? Y eso, si luego lo llevamos incluso a que desde las administraciones, pues ya no existen ni consellerías de turismo, no digamos un ministerio de turismo como tal, entonces, todo eso hace, para mí, que lo que sea la concienciación a todo nivel, de cualquier aspecto, y este es uno más, que tú pones, ¿por qué estamos haciendo algo mal nosotros? Pues no sé si tenemos que ser nosotros los que poner en boga esta sectorización como tal, que se está haciendo mucha labor y hemos hecho mucho trabajo, pero no llegamos, porque incluso nosotros mismos tenemos estas discusiones, y por eso, en parte, pues nuestros mensajes, con el grandísimo y enorme trabajo, y somos punteros en muchísimos aspectos, pues no llegan, no llegan porque realmente es que ni nosotros mismos tenemos claro cuál es nuestro gremio, cuando otros gremios lo tienen clarinete, ¿no? Es decir, son sota, caballo, rey. Entonces, yo creo que por ahí, a nivel de concienciación grupal, puede haber parte de la respuesta. Sí, yo creo que, fíjate, ya acabáis de dar, acabas de citar un dato, creo que falta muchísimo rigor, es decir, hay muchísimo ruido, ruido mediático, el otro día leía que el 40% de las noticias ambientales que aparecen en Internet son fake. Es decir, yo recuerdo que tuve una conversación no hace mucho con Efe Verde, hablando de, ojalá hubiera un organismo como Maldita Meroteca, no sé si lo conocéis, que, bueno, que tratara de paliar o de amortizar o de verificar la cantidad de, muchas veces, burradas en el ámbito ambiental que se publican, ¿no? Con lo cual, creo que ahí, y hablabais de ese diagnóstico en cuanto a impacto, que creo que es algo fundamental, quizás el sector completo, el que deba impulsar un diagnóstico claro, no sé hasta qué nivel podéis hacerlo, pero creo que sería el punto de partida, sobre todo, para centrar el debate de lo que estamos hablando, porque os pueden hacer culpables de muchas cosas, os pueden responsabilizar, incluso puede haber normativa muy dirigida a vuestros ámbitos cuando tenéis poca capacidad de actuación en ellos, ¿no?, como ha pasado en otros casos. Con lo cual, yo, bajo mi punto de vista, creo que el punto de partida tiene que ser un dimensionamiento claro de dónde estáis, cuál es la incidencia, cuáles son los puntos, qué incidencia hay en Europa, qué incidencia hay en Baleares, qué incidencia hay en República Dominicana o en Brasil, es decir, todo lo que son simplificaciones, al final nos lleva a cometer injusticias y desinformación, con lo cual, yo pediría ese rigor técnico-científico, y ahí coincido con Greta Zumberg, que era el gran mensaje, aparte de otros componentes que lanzó, es decir, que se escuche a los científicos, a los técnicos, todo tiene que partir de ahí, todo tiene que partir de análisis técnicos y científicos, sobre todo para tener unos objetivos claros a los que dirigirse, si no, difícilmente podemos orientar actuaciones y no sabemos ni dónde estamos ni dónde queremos llegar. Bueno, no queda mucho más que decir, yo estoy de acuerdo con ellos. Es cierto que existe una turismofobia y la turismofobia se focaliza en los hoteleros. Cuando hablamos del daño que hace el turismo, la culpa es de Iberostar, de Melia, de Riu, no es del bar de copas que hay en un polígono, no es de las discotecas de la playa. El otro día, sin ir más lejos también, que esto también contribuye mucho, oíamos a un profesor de la UIP, leíamos a un profesor y veíamos un vídeo donde decía que el turismo de borracha era en Mallorca, era necesario porque si no el turismo se acababa. Esto es vergonzoso, que un profesor de la universidad haga estas declaraciones, que las generaciones que se incorporan, nuevas generaciones a las cadenas hoteleras, están adoctrinadas en escuelas de negocios. Estas son las declaraciones de un profesor de la universidad. Si en el ámbito académico estamos transmitiendo esto, ¿cómo pretendemos que la gente vea el turismo de otra forma? Yo creo que viene un poco por la parte educativa, por la parte de concienciación, también lo que decía yo en Enrique, no hay un ministerio de turismo con lo que aporta el turismo al PIB nacional. Hay cosas que no se entienden. Luego es cierto que también pecamos de lo que dice, y aparte quizá de falta de comunicación, no se está comunicando todo lo que se hace. Nosotros hacemos muchas cosas, hoy he contado lo que ya está hecho, pero también nos hace mucho daño cuando la gente hace declaraciones de intenciones y luego no las lleva a cabo. Porque a mí, hasta que no demuestro que lo he hecho, me etiquetan, hasta que me conocen, conocen mi proyecto, lo que me dicen es que esto es un greenwashing más de cualquier otra cadena. Cuando la gente lo conoce y se da cuenta de que es verdad que hay un rigor científico detrás, es cuando dicen, ostras, ahora es verdad, y esto me pasa internamente, a mí me ha pasado salir a cenar, coincidir con gente de la empresa y que me diga, oye, esto que estás haciendo realmente es de verdad o lo hacemos por quedar bien. Gente que trabaja en la compañía hace un año. Gente que ahora en su día a día tiene que aplicar pautas de circularidad a su forma de trabajar. Que está metido en proyectos conmigo representando a su departamento. El otro día le decía a esta persona en concreto, digo, ¿te acuerdas cuando nos encontramos aquel día y me hiciste esta pregunta? Digo, respóndete, era tú. Entonces, se trata de hacer las cosas con conciencia y comunicarlas. Pero también es cierto que necesitamos que otros stakeholders que nos rodean también se las crean. Porque nosotros podemos hacer mucha fuerza, pero mientras en la universidad el mensaje que se da sea uno, o los gobiernos no se preocupen lo suficiente por el sector turístico con el peso que tiene, pues es como darte contra un muro muchas veces. No te facilita las cosas. No nos cuestionamos, Airbnb a nosotros nos da igual, a los hoteleros, sinceramente. No son nuestra competencia. Lo que no nos parece justo es que no paguen los impuestos que pagan los hoteleros. Extras de gestión de residuos y de otro tipo de extras que tenemos que pagar de impuestos que esta gente no paga. A mí me da igual que haya Airbnb. Lo que pasa es que quiero que asuman las mismas responsabilidades por el negocio que tienen que asumimos nosotros como hoteleros. Es decir, se trata de que seamos justos y de que pongamos cada cosa en su sitio y que cuando hablemos de turismo hablemos de todo. Porque hablábamos antes de la circularidad en la ponencia anterior de que los hoteleros tenemos que, o sea, que el turismo tiene que aplicar la circularidad. Pero es que el turismo, ya no es solo el turismo ni las empresas turísticas. No, es que va más allá, va a nuestros proveedores. Va a las comunidades locales donde operamos. A mí, si mi proveedor de colchones o de textiles no me da el producto que yo quiero o de amenities no me da lo que yo quiero, difícilmente voy a poder ser circular. Si él no tiene un compromiso, aunque él no se dedica a la industria turística, no está dentro del turismo, pero también necesitamos de esos actores, es muy transversal la circularidad. No se trata de un sector que lo tiene que hacer por mucho peso que tenga. Somos muy grandes, pero sin que los demás se impliquen no podemos avanzar. ¿Lo digo? Bueno, obviamente no comparto las declaraciones del profesor, al que te referías, obviamente. Pero bueno, pero sí que, por ejemplo, hemos estado mirando dentro del proyecto cómo se anuncian las compañías hoteleras o los restaurantes en su página web y compañías hoteleras que están haciendo, pero ya no grandes cadenas, sino hoteles pequeños que están haciendo una política medioambiental, pues muy buena. Sin embargo, no lo dan a conocer al cliente cuando va a reservar. Es decir, no está. Si tú entras en un hotel, no está que el hotel… El turista no ve que tiene un certificado de calidad medioambiental o que tiene una política determinada cuando va a reservar. O sea, no se vende como atributo del producto que estáis ofreciendo. Eso es quizás una falta de… Te voy a contestar por qué. No se vende como atributo porque cuando tú utilizas eso como atributo de venta se convierte en greenwashing. Nosotros lo que tenemos es en paralelo nuestro movimiento Ola de Cambio y no lo anunciamos en nuestra página web directamente de reservar con nosotros que tenemos Ola de Cambio. Tenemos en paralelo redes sociales, se están creando redes sociales de Ola de Cambio, tenemos una web para Ola de Cambio y el objetivo nuestro es que el cliente descubra Ola de Cambio una vez ha llegado a Iberostar. No que llegue a Iberostar por Ola de Cambio ahora mismo. Es decir, no queremos que Ola de Cambio sea mi argumento de venta. Para nosotros no es marketing Ola de Cambio. Entonces, es muy delicado. Hay una línea ahí que muchas veces no puedes contar según qué cosas en según qué ámbitos porque te etiquetan de que lo estás utilizando como marketing o como greenwashing. Bueno, yo la opinión, creo que lo que han expresado coincido bastante con vosotros. Lo único que pasa es que yo creo que el turismo tiene, y sobre todo en la isla, un gran inconveniente. Una parte de la gente de esta isla, en parte, tiende a tener la cierta envidia a los hoteleros. Los hoteleros son los grandes empresarios de esta isla. Este mismo señor que muchas veces le tiene la envidia es el primero que luego monta su piso vacacional. Porque como es solo un piso no pasa nada. El problema es que el turismo en Mallorca realmente, la ocupación en los últimos años ha crecido con la vivienda vacacional, no lo que han crecido los hoteles. Con lo cual, la envidia es el deporte también nacional en esta isla. Yo siempre pongo un ejemplo que me toca viajar bastante. Una vez estaba en Jordania y Jordania tiene un problema muy grande de las bolsas de basura. Está lleno, tú vas por la carretera y te das cuenta de que es un verdadero estiércol de bolsas de basura. Y hablando con el que me llevaba y con un guía que había también allí, dije, ¿cómo puede ser que tengáis tantas bolsas de basura en la carretera? Ve la gente que va conduciendo y tirando las bolsas por las ventanillas. Y me dice, la respuesta fue, un poco para que entendáis lo que digo de la envidia, la culpa la tiene Estados Unidos. Como ya han prohibido ahora el plástico, ellos no están en las bolsas aquí y nosotros las utilizamos. Perdona la reflexión, es absurdo. Si tú utilizas las bolsas y tú las tiras porque quieres. Es una falta de educación, es una falta total. Estados Unidos igual les venderá las bolsas, no lo sé. Ni siquiera si las fabrican allí o las fabrican en Qatar, que es un sitio donde las más se fabrican del mundo. Pero es muy fácil siempre dar la culpa al que está fuera, al grande. Es una forma de quitarse totalmente la responsabilidad. La economía circular, el turismo, depende primero de cada uno mismo. Empiezas en tu casa. Si en tu casa quieres reciclar, reciclas. Si no quieres reciclar, no reciclas. El consumo principal de la gente no está en los hoteles. Los hoteles es verdad que es muy concentrado. Pero el consumo principal está en nuestras casas. Es un tema de educación y la educación empieza en casa con los niños y formándolos desde pequeños. A mí a veces me sale mal que critican a los hoteleros, por un sentido. Tenemos Melilla, que ha sido nombrada la empresa más sostenible o que más está haciendo a día de hoy en el tema de medioambiental como cadena líder en ese sentido. Tenemos Iberostar, que está haciendo muchas cosas, pero además muchas cosas no decís. Es decir, todo el tema que se está haciendo con el coral, creo que nadie ni lo sabe. Y lo hicieron las empresas americanas, al día de todos los titulares de las revistas científicas. Con lo cual, culpar siempre al turismo es verdad que se equivocaran en mil cosas. Y el modelo que hemos tenido hasta la fecha en las islas, pues consumió muchísimo. Pero no podemos culpar siempre lo que hicieron nuestros abuelos a lo que se está haciendo a día de hoy. Con lo cual, creo que hay que cambiar totalmente la cultura de lo que está pasando. Y yo ahí añadiría a lo que estaban comentando ahora, que otra visión errónea sobre el sector, y pasa frecuentemente, cuando hablamos, si ya es cuando se habla de turismo, se caen los hoteleros, cuando luego se piensan los hoteleros, se piensan los cuatro grandes. Claro, es que si hablamos ahora, Toni, que hablaba de Baleares, y dice, bueno, Iberostar, si Baleares tiene más de 1.100 hoteles, si Baleares tiene más de 1.100 hoteles y Iberostar tiene 16 o 17 en Baleares, dices, caray, ¿y los otros 1.000 no sé cuántos? Entonces, la otra gran visión que se errónea es de que, cuando se piensa solo en hotelero, pues salen estos cuatro grandes que lo hacen extraordinariamente bien, que son las que han tirado el carro, obviamente, son las que tienen grandes presupuestos, y son las que también, para empezar, se pueden permitir una directora de sostenibilidad. Entonces, porque una empresa pequeña como la nuestra, pues no se lo puede permitir. Pero es que las pymes somos muchísimas dentro del sector, somos muchísimas, ¿no? Y claro, el presupuesto llega donde llega, y Solaya lo ha dicho muy bien, es que el régimen de cuestiones que se exigen al sector, ahora hotelero, no turístico, es brutal, es que es brutal. Es decir, he hecho una pequeña comparación, has pasado muy poco por encima, pero lo comparto absolutamente, que el régimen de no solo ya inspecciones que recibimos, sino de elementos que tenemos que cubrir, es espectacular. También se tendría que publicitar para que la gente lo sepa, porque la gente dice, ah, bueno, aquí cualquiera, no, no, cualquiera no. Es decir, es brutal, es sangrante, y es tan sangrante que eso impide poder hacer otras cosas, porque el día a día es que te come, solo de intentar llevar a cabo todo lo que te están exigiendo y pidiendo, ¿no? Y entonces, también dificulta mucho poder vender, porque hay muchas empresas pequeñas, como tú dices, y que vosotros lo estáis estudiando, que hacen cosas, como nosotros mismos, que hemos hecho cosas, no tanto ambientalmente, pero en otros ámbitos, pero claro, es que no tienen ni recursos, es que no tienen ni tiempo, ni tampoco la fuerza para llegar. Entonces, dentro de que tú pedías, Manolo, de qué nos pasa al sector, yo creo que hay diferentes elementos, uno, turismo, hotelería, y luego, que cuando piensan en nosotros, son los cuatro grandes nombres, que son espectaculares, nada a objetar, pero que la más apuntente son pymes. Es decir, esa es la realidad. Y abordar eso tiene que abordarse de otra forma, sin lugar de dudas. Estamos diciendo aquí, pero si no, a mí me gustaría preguntar una cosa, antes de que te vayas, Juan, Enric, porque esta sí que es para ti como hotelero y también para Soraya, pero también para los demás. Y ahora me pongo en el otro lado, ¿vale? Se está pidiendo en general una mayor conciencia y, desde luego, una mejor actuación con respecto a la gestión medioambiental de los recursos. Y las empresas turísticas, hoteleras, no hoteleras y demás, están haciendo algo. La pregunta es, ¿vosotros detectáis que vuestros clientes, más allá de solicitar esas políticas o de reclamarlas, o no sé si valorarlas a la hora de reservar, no lo sé, pero su comportamiento en el destino y su comportamiento en los establecimientos, ¿está en la línea de lo que ellos reclaman? ¿O cuando luego tienen que cerrar el grifo de la bañera no lo cierran y lo que detectáis realmente es que es una cuestión? Soraya, te alegras de que te hagas la pregunta, ¿verdad? Es complicado, ¿eh? Porque es muy curioso cómo la gente cambia de comportamiento cuando va a otros países. Y depende del destino. Yo estoy convencida de que los jóvenes que vienen a Magaluf en su casa no se portan así. Estoy convencidísima de que allí no se tiran de los balcones, que por cierto, no sé si habéis visto que han lanzado un simulador de Balconing. Bueno, sale a la venta en diciembre. Increíble. O sea, este verano que viene tendremos más gente que se tira porque se creerán superhéroes por ir los primeros en el ranking del simulador. Seguramente. Entonces, yo creo que esto va mucho con la cultura del país de procedencia de cada turista. Evidentemente, tú luego en el destino le puedes dar más facilidades o menos para que forme parte de todo esto que tú estás haciendo, ¿no? Y que aporte a todo lo que tú estás haciendo y lo intentas inculcar todo lo que tú haces. Pero claro, nosotros en el buffet tenemos lo que llamamos honest food, que es kilómetro cero, con productos orgánicos, tenemos cosas como muy naturales, muy bio, pero luego no dejamos de tener hamburguesas o bacon, porque hay clientes que quieren desayunar bacon o hamburguesa. Y además, si tenemos en cuenta o hay que tener en cuenta que la mayoría de los clientes que tenemos en España, ¿no? Son, estamos hablando de europeos, con un nivel de concienciación muchísimo más elevado que el nuestro. Esto para empezar. Entonces, el guiri tatuado que vemos encima en la playa, ese, pues, nos guste o no nos guste, ese lleva muchas más horas de vuelo, de concienciación, porque en su país ya llevan muchos más años de ventaja, ¿no? Lo que pasa es que aquel dicho de allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pues aquí, que es un poco por donde vas ahora, ella también. Entonces, hubo, y esto lo voy a entremezclar con lo del Balconing, y con esto me tenéis que perdonar, pero os tengo que dejar, que hace, cuando apareció lo del Mamading hace unos años, ¿os acordáis, no? Pues hubo una entrevista, no me acuerdo en qué medio, hubo una entrevista, en la que fueron a entrevistar al cónsul de Alemania, para buscar, buscaba un poco de polémica, ¿no? Decir, mira, los británicos que están haciendo ahí en Magaluf, tal, que qué le parece a usted. Y el cónsul, muy condescendiente, dijo, mis compatriotas o mis compañeros británicos hacen ahí lo que les dejan hacer. en el AENAL, llevamos años también haciendo barbaridades, mis compatriotas alemanes, pero escuchen, ustedes no tienen policía aquí, pónganlos a trabajar, el cónsul de Alemania. Entonces, ahí, hay muchas cuestiones en las que, si nosotros lo preparamos, creo que tenemos mercados que vienen con ventaja socialmente respecto a nosotros, mucho más preparados, escandinavos, alemanes, el partido verde en Alemania, el peso que tiene, sin ir más lejos, entonces, ese no creo que sea tanto el que irá a cuestión, sino más bien nosotros de ir poniendo los cauces para que ellos lo terminen viendo. Antonio, vosotros, en vuestro caso, en vuestras instalaciones, todo esto lo tenéis más que sistematizado y comprobado. ¿Realmente detectáis que existe un menor consumo de determinados recursos en los últimos tiempos o no ocurre esto a nivel usuario? Yo creo que, aunque la gente se me es concienciada, y que se ponga mucha información de lo que cuesta limpiar las toallas, de lo que cuesta... Creo que la gente cuando está fuera de casa abusa de todo. Y los consumos de los hoteles, en cuanto, por ejemplo, al volumen de agua, todavía son muy elevados, muchísimo más que en una casa particular. Y ya no te digo cuando te vas al Caribe donde la gente abusa del consumo. Estamos hablando de que, para que no se nos hagan una idea, cuando calculamos un hotel en el Caribe, calculas un consumo entre... Es verdad que también hay la parte de jardines, pero lo que es el consumo por habitación medio se va casi a una tonelada de agua por habitación, que es una auténtica barbaridad. La gente, yo creo que tenemos todos una doble moral. Cuando estamos en casa porque nos cuesta nuestro dinero, gastamos y controlamos un poco el gasto, y cuando paga otro porque está incluido todo, pues tenemos carta libre, hablando, claro. Lo que se ve en los buffets. Lo que se ve en los buffets, es lo que se ve en los buffets, es lo que se ve... Yo siempre digo lo mismo, tú pon tu baña gratis en el hotel, en la piscina, y la gente utiliza la cuarta en un día. No es normal. En tu casa utilizas una y la utilizas igual tres días sin limpiar. En el hotel todo es gratis. Sí, yo creo que se están tocando temas muy interesantes. Aparte de ese de educación ambiental, y estoy totalmente de acuerdo, nosotros llevamos 22 años trabajando en cómo se separan cuatro envases, prácticamente, porque son cuatro y tenemos un 25% de impropios todavía en contenedor amarillo. Es decir, que cuesta, que cuesta, y después de mucha inversión en ella. Pero se están tocando temas muy interesantes. Me parece que el rol es irresponsabilidad del ciudadano maduro, es decir, no el ciudadano de que alguien tiene que venir y me tiene que proveer de una normativa, de unos recursos, de un contenedor en frente de casa, pero yo realmente no termino de apostar por mi pequeño gesto, es el que más me cuesta, porque es el mío, que es un poco lo que estamos todos padeciendo. Evidentemente, tiene que haber un avance en cuanto a internalizar el coste ambiental de los productos, y eso lo vamos a ver claramente en los próximos años. Ayer, por ejemplo, decía la presidenta de la comisión, bueno, en la declaración que salió del Parlamento Europeo de Emergencia Climática, se hablaba claramente de que o se hizo una mención específica al transporte marítimo y aéreo. Es decir, ya sabemos por dónde va a ir el Green New Deal de Úrsula y eso va a ser uno de los sectores prioritarios, aparte de otros. Evidentemente, yo entiendo que cuando tocan el bolsillo pues habrá reacción en algún sentido, espero que positiva, porque, bueno, pues quizá nos falta esa diferencia con otros países que yo creo que al final el avance de un país se mide porque puede tener normas más flexibles con comportamientos estrictos, por mucha norma estricta que tengas, pero si luego el comportamiento del cumplimiento es flexible, como está pasando aquí en algunos casos. Es decir, por ejemplo, la recogida selectiva de envases no es obligatoria todavía en este país. Llevamos pidiéndola muchísimos años, es decir, delante de la policía podemos llegar y mezclar los residuos así y tirarlos ahí. Es decir, estás dañando infraestructura pública a partir de los robos, por ejemplo, robo de papel. Todos hemos visto cómo roban los contenedores impunemente, con lo cual, en todos los sectores tenemos puntos coincidentes y que están absolutamente interrelacionados, según veo. Yo en cuanto al diferente comportamiento del turista en casa y en... es verdad. De hecho, por eso, en la encuesta que estamos pasando ahora les preguntamos sobre las prácticas sostenibles que hacen en su casa y cuando van a un hotel para ver qué diferencias significativas hay porque, al menos en la muestra piloto que hemos trabajado, sí que se ve lo que dice un mayor consumo de agua, de residuos y de desperdicios de comida. Y, bueno, pues eso también se trataría de concienciar más al turista que viene. De hecho, la campaña que hubo este año, no sé si la viste desde el Gobierno Balear, sí, de agua, que les ponían un vídeo cuando estaban en la zona del aeropuerto recogiendo el equipaje, era impactante. Pues ese tipo de campañas yo creo que son positivas para concienciar un poco al turista. Pero, a ver, yo también, os habéis preguntado por los turistas, pero creo que es una cosa de todos porque nos pasa aquí y en todas partes. En casa nadie usa pajitas, prácticamente nadie. Y luego cuando vamos a tomar una copa o algo a algún sitio nos la ponen y la utilizamos aunque sea para mover o la tenemos un rato si nos la ponen. Entonces, y aparte de uno mismo, ¿no? Si tú no le dices que no quieres pajita y te la ponen igual hasta la utilizas, bueno, pero ya está usada, ¿no? Pero bueno, parte de ahí. Yo hace poco estuve, hace un mes, hubo un festival de música aquí en Palma, fui a pedir algo a la barra y tenían un bote de pajitas de plástico. Le dije que para qué eran las pajitas, que era todo como súper sostenible, los vasos reutilizados, te cobraban por el vaso, ¿no? Para que no genera residuo y tal, y luego te dan pajita. Dijo, no, es que solo me queda este bote. Y dije, bueno, pues está solucionado, cogí el bote, fui a un contenedor amarillo y vací el bote de pajitas y le dije, ya no te quedan. Claro, pero es que si no actuamos así y decimos, bueno, bueno, más allá de hacerlo nosotros también tenemos un poco que comunicar, ¿no? Nuestros principios, lo que queremos que se haga. A lo mejor el camarero no ha puesto las pajitas, se las han puesto allí. A lo mejor se lo dice si las guarda, en este caso dijo, espera que se gasten, que solo quedan esas y que pues ya las gasto yo y las tiré al contenedor amarillo. Digo, por lo menos que no se queden por ahí por el suelo porque al final el suelo barren y lo llevan todo al mismo sitio. Entonces, yo creo que empieza por uno mismo y que es cierto que lo podemos aplicar luego en los hoteles y los turistas también lo podrían aplicar, pero ellos van de vacaciones, sienten que han pagado y tienen derecho a todo y se exceden. Se exceden, nosotros por ejemplo el tema de la comida en los buffets ahora estamos como una posible solución para reducir el desperdicio de lo que se tira de los buffets es poner platos un poco más pequeños porque ellos lo importante es llenarse el plato. Si el plato es así también lo van a llenar, entonces le pones un plato más pequeño y que lo llenen. Luego si quieren repetir porque además es increíble porque en un todo incluido pueden volver a coger más cosas. No es que pueden pasar una vez solamente y es en estos casos donde más se abusan los todo incluidos. Pero bueno, yo creo que es un poco de concienciación ayudarlo un poco y comunicarle de, oiga, pues gracias a venir a este hotel usted está contribuyendo a esto porque hacemos esto, hacemos esto, otro. Y esto pasa también por tomar medidas, no puede sancionar en un hotel, pero por tomar medidas de medición más exhaustivas por empezar que nosotros en algún hotel tenemos algunos pero no en todos, por empezar a poner contadores por habitaciones, por empezar a ver qué cosas funcionan mejor y cuál es peor, por empezar a limitarles el cambio de toallas de piscina. Oiga, está su tarjeta y puede cambiar la toalla una vez cada día, no cuatro, ni cinco, ni ocho, una. Hay gente que llega por la mañana y deja la toalla en la maca, se va a desayunar, vuelve, se va a un baño, deja la toalla allí porque está mojada en vez de llevarse a la habitación, se va a darse una vuelta, vuelve a la piscina, pide otra toalla, vuelve a dejar la toalla, se va a comer, vuelve a la piscina, pide otra toalla y antes de irse a la habitación pues la deja y al día siguiente pide otra toalla. Entonces, claro, empieza por limitar el uso de las toallas, pero claro, que no sea como algo que tú le exiges, sino como algo en lo que él está contribuyendo haciendo esto de forma positiva, está teniendo impacto positivo, está evitando mayor impacto con su comportamiento, que es lo que hablaba antes, nosotros con los amenities o con cualquier cosa que hemos quitado, al final es explicarlo, si no lo explicas es como mira los ratas, mira los tacaños estos que no me dejan gastar toallas, mira los tacaños estos que no me ponen jabones, mira esta gente lo que hace para ahorrar y no es eso, tienen que verlo realmente como una contribución. Ahondando en esto que tú dices con un ejemplo también particular que yo he podido comprobar a modo de encuesta y hablar de las toallas y hablas del papel que tiene que hacer cada uno, pero no ya de nosotros sino de los empleados, yo lo he comprobado muchas veces que tú dejas una toalla usada, colgada en el baño después de usarla para que no te la cambien y cuando llegas por la noche te la han cambiado, esto es un trabajador del hotel que no tiene, pues que a lo mejor es más cómodo coger y cambiar que coger, doblarla, ponerla o dejarla simplemente donde está y la cambian y no sé si es una cosa que se haya podido contar pero yo lo he comprado muchas ocasiones y ahondando en lo que tú dices de las medidas visibles, pensaba que iba a sacar el tema aunque no es vuestro es de otra compañía hotelera, no sé si lo puede distribuir, podemos hacer una encuesta aquí, ¿quién estaría dispuesto a pagar un poco menos por la habitación porque no se la hagan cada día? ¿cuánta gente? porque seguramente será porque no detectan que es un ahorro para el hotel sino porque es un ahorro para ellos, es decir, esa es una parte de la comunicación, es prácticamente el 100% ha levantado la mano, está dando un valor añadido, ahorras ahora, luego está el lado de los sindicatos, ¿cuánto tardaron en salir los sindicatos para decir que eso era para reducir la plantilla de los hoteles a pesar de que la cadena hotelera que era mallorquina si no recuerdo mal, ¿verdad? decía que no iban a quitar plantilla, simplemente iban a dar un mejor servicio y más adecuado, pero ahí hay un fallo de percepción y de comunicación, no sé si luego la compañía lo ha seguido implantando en las tarifas o no porque eso luego hay que ejecutarlo, Toni, con ingeniería en facturación y demás, pero realmente están las palancas pero no hay esa percepción. No, a ver, yo creo y siento a ser repetitivo que es que creo que siempre se ponen las barreras pero falta, las barreras son de desconocimiento en la mayoría de casos y sobre todo de educación desde un principio y sobre todo porque nos hemos acostumbrado a tener de todo. Yo siempre pongo el ejemplo yo soy de porreras. Mis abuelos no tenían nada, como no tenían nada todos tenían que reutilizarlo y se acostumbraron, lo que estamos hablando de economía circular no es más que aplicar el sentido común de cuando tienes pocas cosas y no te sobran. Si a ti no te sobran las cosas y tienes gallinas, las sobras de las peladuras las das de las gallinas. Las gallinas están los huevos del compost que generas, sembraba los tomates, sembraba los pimientos, sembraba las sandías, lo sembraba todo. Hemos entrado en una economía que todo es usar y tirar y la gente tiene que cambiar el chip, no nos queda más remedio pero el chip no es que lo cambien los hoteleros, no es que lo cambien los ingenieros en mi caso, es un chip que tenemos que cambiar de cultura y volver a hacer lo que hacían en el pasado todos. En los hoteles es la exageración y la exageración desde los buffets, las piscinas, las toallas, el agua porque a la gente no le cuesta y la gente no está mentalizada, no está concienciada de que las cosas cuestan y que estamos consumiendo unos recursos muy limitados en este mundo y no queda más remedio que a los niños pequeños porque a los de 51 años como a mí ya me cambiará un poco pero a los de 10, 12, 15 años concienciarlos de lo que es el mundo y lo que tenemos que hacer para que el mundo sea un poco más sostenible o mucho más sostenible que lo que es ahora. Siempre digo una cosa, si aumentamos de un grado la temperatura de este mundo que no es tanto, aumentará más de un metro el nivel del agua. En Mallorca no venderemos turismo porque no quedará en una sola playa, igual venderemos los hoteles como si fuera Venecia. Pero no vendríamos playas. Hubiera sido una intervención muy bonita para terminar pero nos quedan unos minutos todavía. No sé qué decir, ¿algo más? Porque la parte de comunicación es muy importante. Hace unos años hicieron un estudio, no sé si fue aquí en la universidad o en un tema de tui con el tema de las toallas, el agua, un poco todo en las habitaciones y probaron con tres mensajes distintos. El típico de hotel de cuando quiera que le cambiemos las toallas y bla, bla, bla. Otro, un poco más informal que era como ayúdanos a salvar el planeta o algo así. Y había un tercer mensaje que era que utilizases las toallas y el agua como lo harías en tu casa. Y cuando se hicieron las mediciones con los sensores que se pusieron fue el que mayor reducción de consumo se obtuvo. Es decir, al final la forma en que tú le pides al cliente o que tú le comunicas o le trasladas el mensaje influye muchísimo. Y esto era el ejemplo de las toallas pero si esto, si hiciesen test con diferentes cosas, con las toallas de piscina, lo hiciésemos, sí, con el agua en la habitación, lo hiciésemos en el buffet. Yo estoy con el buffet pero... Es que el buffet es una barbaridad. El buffet es una barbaridad. Estamos hablando de nosotros donde tenemos el piloto este de compostaje con hoteles circulares, con tilma y otras compañías, al mes se están llevando de orgánico de nuestro hotel, de orgánico que se recoge, se están llevando más de 20.000 kilos de restos orgánicos. 20, 25, depende. Cuando empecemos a tener datos que supongo que este mes ya los tendremos del piloto que hicimos en Dominicana que hemos creado nuestra propia planta de compost y también lo están pesando todo lo que recogen, lo están haciendo solamente con uno de los cuatro hoteles del complejo. Pero eso cuando se multiplique por cuatro hoteles allí en Dominicana aún todo incluido, que aquí no es todo incluido, que aquí es todo incluido, que hay un perfil de cliente que come 24 horas al día y que aquello es un monstruo, es que yo ayer lo dije, digo, yo creo que no vamos a bajar de 50 a 60.000 kilos al mes seguro, porque es una barbaridad lo que se tiene que estar tirando. Entonces, claro, aquí hay un desperdicio que se podría utilizar, podría comer mucha gente de ahí. Me gustaría intervenir. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye, no? Sí. En referencia a lo que has dicho, Soraya, no sé si es el mismo estudio o no. Había algo parecido de la Universidad de Zurich del 2008 y efectivamente planteaban tres, cuatro formatos de preguntas a los clientes en relación al uso de las toallas, pero la dirección en la que iban era otra, era más despertando la componente social. La última pregunta venía a decir algo así como el 60% de los clientes que han estado en la habitación 303 han reutilizado las toallas. Con lo cual, lo que hacían era dejar de lado la parte medioambiental que al cliente, como hemos dicho y como hemos comprobado todos en la inmensa mayoría de casos cuando está de vacaciones se da un lujo y pasa olímpicamente de lo que está haciendo en casa. Entonces, está en plan voy a derrochar una semana porque me lo merezco. Entonces, cuando le atacas por la parte social es cuando le despiertas una motivación adicional que para mí es el kit de la cuestión. Es ahí donde deberíamos plantear la motivación de nuestros clientes es en la parte social. Es hacerles más partícipes. Es quizás despertar también el tema del juego de lo que es el gaming. Decías de equipar las habitaciones con contadores. Si tú a un cliente le haces ver que él es un derrochador no va a volver aunque lo sea no va a volver ni tampoco va a ahorrar más mañana pero si le haces ver que se encuentra entre los 20 mejores de esa habitación del último mes le vas a motivar a mejorar o si le haces ver que se encuentra entre los 20 que menos tú hayas utilizado esta semana pues despertas otra motivación que la del puramente la de la de la de la medioambiental que yo creo sinceramente que los clientes cuando vienen de vacaciones quieren desconectar de su estrés de su trabajo de su todo incluido de su estrés ecológico digamos eso de reciclarlo todo mirarlo todo estudiarlo todo quien no se da un festín de vacaciones quien no se pide estar a lo mejor con el colesterol fatal pero en vacaciones se da la alegría o se pide tres copas de vino más que en el día a día pues esto ocurre con lo ecológico igual estoy convencido y eso no lo vamos a evitar a menos que les despertemos otras motivaciones para redondear y cambiando un poco de tema me gustaron mucho los comentarios que hacía Tony en referencia a Mallorca Mallorca turismo y sociedad para mí es lo mismo aquí no hay una diferenciación somos todos turismo quizás lo que sí que hay es un sector hotelero y un sector de transporte pero el turismo lo es todo en esta isla o sea no podemos separarnos con lo cual no podemos hablar de nosotros y ellos y ellos tienen la culpa y nosotros no es que somos lo mismo o sea y no nos olvidemos del objetivo del ODS 17 que es las alianzas ¿vale? entonces no es no es de recibo que en una isla tan pequeña encima creemos bandos y sectarismos ¿vale? nosotros de momento no lo hacemos pero hace un tiempo sí que leí un hotel creo que era en Valencia un hotel de negocios que hacía algo similar y era que tenía una especie de contadores y cuando tú bajabas por debajo de la media de los consumos ibas acumulando unos puntos que se convertían traducidos a dinero en estancias para gente que a lo mejor no podía pagarse un alojamiento una noche era una cosa más social pero tú con tu buen comportamiento contribuías a poder generar o crear una habitación para alguien una noche y era lo único así de compensar que yo conozco no sé si Manolo igual que a lo mejor sí vale hay no sé si se me oye vale hay una startup ahora no recuerdo el nombre pero con tecnología te marcan el espejo del baño el consumo que estás haciendo del agua y entonces ellos lo ofrecían a los hoteles para que si consumes menos de X el fin era más mundano te regalamos una copa en el bar entonces tenía tampoco era un gran beneficio pero como era directo y encima te lo podías tomar esa misma tarde o cuando salieras del hotel o así pues esta startup lo vende así he visto algún caso de algún descuento si repites si vuelves al hotel por los bajo consumo de agua o energía que te hagan algún descuento si vuelves a venir al hotel claro necesitas sistemas sí exacto decía bueno he perdido el hilo ahora pero básicamente que la clave es medir y que el o sea el equipamiento por habitación no es barato en un hotel existente es muy complicado y después tenemos la componente del agua caliente que no es lo mismo medir agua que medir agua caliente todo esto yo creo que es un área donde vale la pena invertir pero a día de hoy todavía no hay soluciones digamos maduras suficientemente maduras y a nivel normativa pues se podría facilitar o incluso promocionar o impulsar ¿no? estoy hablando siempre de nuestro entorno Mallorca España Europa pero claro los clientes que nos visitan no se limitan a Mallorca es decir ellos van a cualquier lugar del planeta que se lo ponga fácil y se lo ponga atractivo entonces algunas iniciativas que podamos incorporar aquí pueden dar resultados negativos a nivel ventas a nivel sostenibilidad y economía circular probablemente sean un éxito pero a nivel ventas pues alguno dirá oye pues para complicarme la vida en ese hotel me voy a no sé al Caribe que allí todo va de otra forma gracias una última perdona pero contestar sí perdón Tony lo que pasa es ahora sí ahora sí lo irás you will listen the translation now en respuesta a esto la semana pasada nosotros había un ingeniero nuestro en Londres mirando una startup inglesa que se llama Biscuit que está desarrollando un sistema básicamente estábamos pensado para vivienda vacacional que hoteles pero que es totalmente aplicable a hoteles que es básicamente medir medir sobre todo para grandes edificios de vivienda vacacional o de alquiler donde puedan salir los consumos instantáneos en cada momento tanto de frigoría caloría consumo de agua electricidad incluso internet y poder ellos lo tenían pensado más poder casi tarificar o premiar o penalizar a clientes en función de consumos ya es yendo un poco a esto lo que pasa es que sigue siendo un poco caro cuando lo aplicas en un hotel por habitación todo lo que hay que hacer pero sí que ya hay gente que está empezando a estudiar esos temas ¿se oye? ¿de micro? ¿sí? Lo que no sé si lo oyen los traductores porque la traducción al... ¿ahora? ¿sí? Un, dos, tres Ahora sí Nada, quería como dar otro punto de vista con el tema de estas veces cada vez estas cosas que a veces se hacen de culpabilizar al cliente o a las personas de manera individual obviamente todos los impactos que hay es la suma de los impactos individuales que generamos cada uno de nosotros obviamente es cierto lo que se ha dicho ¿no? de que no actuamos igual siendo turistas que en nuestra casa ¿de acuerdo? pero recordemos también el ejemplo que decían del cónsul ¿no? o sea un turista generará más o menos según lo que se le dé quiero decir que es importante que desde el sector se limiten según qué cosas los ejemplos que ha dicho Soraya creo que son buenísimos ¿no? en esa línea de decir si tú le das a alguien como consumidor como cliente el 100% entiende la libertad pues es que a lo mejor dirá bueno pues es que da igual que haga esto que haga lo demás pues voy a hacer lo que más me apetece ahora que a lo mejor es pues no pensar en cuántas toallas estoy utilizando al día en cambio si al cliente le dices que tiene una toalla para utilizar durante su estancia o al día etcétera lo que se elija explicándolo bien porque efectivamente como se dice es importantísimo pues ahí ya cambia la cosa quiero decir que creo que cuando se enfoca a que lo culpable es la persona creo que aquí se generan errores porque cada uno de nosotros somos culpables de lo que hacemos por supuesto pero dentro de lo que se nos permite hacer no sé si me estoy explicando porque me escucho a mí misma y digo creo que no me estoy explicando muy bien y después otro punto como dato es normal que se exija desde la sociedad que el sector se implique y que el sector haga mucho más y que esta presión que habéis comentado que se siente porque claro es que por ejemplo a nivel de residuos se duplica la cantidad de residuos en la época de verano que en la de invierno en Mallorca se duplica y a nivel de municipios de municipios costeros se cuadriplica es decir que es lógico que a nivel social haya esto lo que pasa es que obviamente también es cierto todo lo que se está haciendo y que se ha de conseguir comunicar para que no haya esta turismofobia que está habiendo entonces era como para dar un punto ahí un poco diferente en el debate me acuerdo también con lo que habéis dicho ahora que has comentado el tema de residuos que es lo que venía diciendo yo antes de que pagamos los residuos y todo me gustaría saber que imagino que estará hecho el cálculo de cuántos residuos se generan por turista alojado en hotel y cuál es la media de residuos por turista en el total porque probablemente ese aumento que debe ser el doble o el triple se derive de gente que alquila una casa y va a hacer la compra al supermercado genera sus residuos en casa al final en el hotel el cliente en el hotel no genera residuos lo generamos en la cocina y en la lavandería o bueno en las zonas de limpieza pero lo que es el cliente en sí en el día a día no tiene opciones casi de generar residuos porque no le estás dando nada empaquetado que debe ser muy bajo el porcentaje probablemente el peso recaiga sobre el turista que no es de hotel entonces por eso decimos que también otros sectores turísticos no solamente el hotelero deben de asumir sus responsabilidades y pagar en consecuencia también por lo que generan se ha interludido por lo que decía de culpar al cliente yo no culpo al cliente en sí por el hecho de consumir igual tú dirás mira el hotelero le da la libertad tienes tú la razón cuando tú tienes un invitado en tu casa no le dices puedes hacer esto ni puedes dejar de hacer esto yo no creo que ningún hotelero se atreva nunca a decirle a un cliente no puedes consumir más agua porque al fin y al cabo la tiene pagada como dices tú lo que pasa es que igual a la hora tendrán que buscar fórmulas como medirla y decirle mira la media está en 200 tú estás consumiendo un poco más y no decirle nada más y que él saque sus conclusiones o premiar al que menos consuma con un vale en las tarjetas de fidelidad que vaya acumulando puntos algo se tendría que hacer lo que sí está claro es que hay gente en todos los sitios que tienen una educación una formación que lo hace como si fuera en su casa y hay gente que abusa y los abusos son los que luego salen pero yo lo que sí te puedo decir cuando se diseña un hotel diseña un hotel un consumo energético y lo que muchas veces es irracional respecto a lo que la gente consume en su casa y creo que la gente también tiene que tener una educación para pensar que no porque está en un sitio que no lo paga tenga que desperdiciar las cosas que vaya a un buffet y derroche la mitad de la comida no tiene sentido no es culpar al cliente es intentar educarlo nada más y en cuanto a lo de premiar a quien la va bien yo tengo mis dudas yo creo que que tampoco hay que premiar o sea se trata de que hay que hacerlo bien de que hay que ser consecuente cada uno con sus actos y que porque el sector privado el sector privado tiene que asumir los costes de unos premios para educar a la gente pues que haya normativas que castiguen a quien no lo haga bien entonces tú puedas decirle al cliente mire esto hay que hacerlo así o hay que hacerlo de otra manera porque la legislación de España en estos momentos es esta o de Baleares en concreto es esta no tenemos esto porque no se nos permite por legislación esto tiene que separarlo correctamente y le ponemos los cubos a disposición yo creo que no se trata de premiar se trata de hacerle ver que es lo mejor y que no y cada uno que sea consecuente con sus actos y nosotros haremos en la medida de lo posible lo que podamos siempre respaldados pues por stakeholders que nos rodeen y sobre todo pues por políticas medioambientales de economía circular y luego que estén las cosas claras por alusión perdón por alusión a Soraya me sorprende que digas castigar a tus clientes la verdad no castigar si lo has dicho es lo último es lo último que vas a querer hacer con tus clientes he dicho el gobierno pero el gobierno no se va a meter en tu casa según que temas no por eso digo que si hubiese unas leyes que dijesen esto es así o esto es así yo no tendría que premiar a quien lo hace bien porque habría una forma definida de cómo está bien hecho un premio no necesariamente es un coste puede ser una inversión o sea tú tú al cliente le das una alegría el cliente te ha consumido menos el cliente cuenta a sus amigos que él ha conseguido el premio y esa botella de champán que le has dado esa noche vamos es la más barata del mundo pero al final lo que yo digo es que no hay que premiar a quien lo hace o sea porque hay que premiar a quien lo hace bien o sea hay que premiar a ver porque porque tienes que premiar a un cliente que a ver cómo premias a un cliente a lo mejor porque recicla imagínate que la legislación te obliga a reciclar no le vas a premiar por hacer algo que hay que hacer yo me refiero a premiar al mejor es decir no al que lo hace bien al que lo hace mejor claro al mejor sí que lo puedes premiar pero no al que lo haga bien no puedes ir premiando a la gente por hacer las cosas bien porque a mí me gustan que me den palmaditas en la espalda pero evidentemente no me las van a dar cada vez que haga algo bien porque se supone que mi trabajo es hacerlo bien entonces otra cosa es que yo destaque que sea al mejor pues podrías al mejor sí pero a todo el mundo o sea buscar la forma de motivar a la gente para que lo haga bien es complicado porque no puedes premiar a todo el mundo además sería una locura de sistemas también esto es otro es el concepto de gaming es decir crear un juego una cierta competencia entre los propios clientes del hotel o los propios clientes de la habitación X de manera que el que destaca recibe el premio pero el resto que se queda por el camino sin premio lo ha intentado y habrá alguno que pase olímpicamente que no lo intente vale y ya está y después están los que no cumplen la normativa que a eso habrá que hacerles un caso aparte tendría que haber normativas para esto yo voy a abundar con lo que creo que Marta ha comentado de la doble moral porque si vemos todas las encuestas incluso la que vosotros habéis realizado respecto de si la demanda estaría dispuesta a pagar un poco más luego vemos el caso de Booking como implementó el botón de Eco Hotels que tuvo que retirarlo porque los hoteles Eco recibían menos reservas incluso por ser denominados Eco entonces claramente la gente percibe que todo lo Eco lo sostenible incluso va a ser más caro prefiere pagar pagar menos yo creo que estamos en el momento que quizás ese tipo de iniciativas de gamificación yo hablaría a nivel de conjunto de destino porque que no sea solamente el hotel que sea una isla donde se puede hacer sino que el conjunto de destino trabaje en eso y que además es una cuestión de relato que el destino trabaje como hablábamos lo del compromiso involucrar al visitante en ser parte activa del respeto al destino y bueno pues yo creo que los premios siempre vienen bien porque la fiscalización la represión es complicada y la fiscalización es imposible yo creo que normas tenemos un montón es que no hay capacidad fiscalizadora en España para todas las normas que tenemos yo creo que la educación seguramente conseguiría más creo más logros más sí pero el otro día vi un reportaje no recuerdo cómo se llama el programa que hablaba de Suecia como ejemplo de ciudades sostenibles en Suecia y era muy interesante porque había edificios pues esto que cada piso tenía podía ver al momento cada día veía los consumos que tenía luego había otro que lo veían los vecinos y veían quién consumía más quién consumía menos luego tienen cosas por ejemplo como el agua que abren el agua caliente y al minuto de estar abierta empieza a salir fría porque ellos no pagan el agua fría pero pagan la caliente pero son formas de concienciar luego votaron por referéndum el pagar tasas para circular por dentro de la ciudad y en función de la hora del día tú pagas unas tarifas u otras en función por donde pases y al final de mes te llega una factura a tu casa porque no paras a pagar un peaje son peajes invisibles que ellos mismos decidieron ponerse es decir al final es fiscalización y han puesto medidas para controlar esto para tirar la basura que va a restos o sea reciclan todo para tirar lo que va a restos salió una casa que tenía una bolsita así pero es que para abrir el contenedor de restos resulta que tienes que pasar un chip que te identifica y sabe cuánto estás tirando de restos si has tirado 200 gramos o 4 kilos entonces claro te hacen pagar las bolsas que van codificadas entonces dices esta gente lo hace muy bien y además les das a elegir si quieren pagar más por un tema medioambiental para circular por la ciudad y ellos mismos deciden que sí entonces fiscalizar depende como lo hagas si tienes recursos para hacerlo yo creo que es bueno aquí va a ser difícil que la gente recicle si no se si no se pide que se recicle por obligación es decir si no se exige que se recicle hay muchísima gente que no recicla todavía y mucha gente que recicla y recicla mal pero que hay mucha que todavía no recicla entonces hasta que no sea obligatorio vamos a ver los contenedores llenos de basura alrededor con todo mezclado la gente tirando las bolsas donde pilla es que yo creo que lo vamos a seguir viendo mientras no sea obligatorio y educación mucha educación yo creo que es fundamental pues imagínate si encima les preguntas si quieren pagar cuando no se haga dicen que sí las sociedades yo creo que hay que dimensionar las políticas en función de la sociedad donde se van a aplicar esas políticas y hay cosas que son asumibles en algunas ciudades en algunas sociedades y otras yo creo que no sé si era la mesa de conclusiones que esperabas no sé si han sido conclusiones o han sido más reflexiones pero bueno yo creo que que no sé